Con la participación de 44 ajedrecistas se efectúa en Cienfuegos la semifinal provincial de ajedrez partada a 7 rondas por el sistema suizo con un ritmo de 1 hora y media con 30 segundos de bonificación para cada juego. Al término de la cuarta ronda lidera en el certamen Manuel López García con 4 puntos y medio. Atleta escolar de la Escuela de Alto Rendimiento José Agustín Villazana de la Perla del Sur. Es contado por Lena García Terri con 3 puntos y medio quien se desempeña como entrenadora de ajedrez del combinado deportivo número 3 de la ciudad de Cienfuegos. Todos los concursantes en la semifinal provincial de ajedrez de la Perla del Sur vienen de liderar las competencias municipales y otros con experiencias nacionales donde se mezcla juventud y experiencia. Mis expectativas son jugar partida a partida lo mejor posible, dar los dos en cada partida y los resultados vienen solo con el entrenamiento y el esfuerzo. Es un evento donde desarrolla a los jóvenes talentos, tanto los alumnos de la IDE como las promesas deportivas del municipio de Cienfuegos, así como los demás jugadores de primera categoría. La semifinal de ajedrez en la Perla del Sur otorga 12 plazas a la final provincial, efectuarse en el mes de noviembre. Luego de dos años de impar por la COVID-19, de eventos de este nivel en el territorio, que la academia provincial de esta disciplina, ubicada en la principal arteria de la ciudad, se anime con la práctica de deporte y ciencia, motiva a los amantes de la disciplina. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.